Hola gente, estamos en un nuevo video Bueno gente, estaremos hablando sobre lo que es el rap comercial Estaremos leyendo algunas páginas que me he encontrado Buscando lo que puede ser el rap comercial Y he visto variaciones Hoy mostraré algunas solamente Y hablaremos sobre lo que es el rap comercial Y bueno gente, no te olvides de dejar tu like Obviamente, y suscribirte Y bueno gente, come... No, eso no, eso es hvd Y bueno gente, empecemos Va, ha cambiado mucho, ¿no? Gente, estaremos leyendo una página que me he encontrado De lo que es el rap comercial Obviamente, escribiendo de su punto de vista parece Y bueno, vamos a ver qué tal Realmente estoy cansado de escuchar el término rap comercial Y que el rapero del común basado en sus preconceptos De que el rap tiene que ser underground Y tiene que mantenerse para el barrio Juzgue el producto de todo artista Que está ganando cierta popularidad por su música Me parece lo más estúpido que he podido escuchar El rap al ser música es comercial La música es comercial Creo que la finalidad de sacar un producto al mercado Es netamente de vender Y ganar público fiel a ese producto Y a su grupo Y posible teoría sigue siendo la que he expuesto Hace ya unos días Nos falta aprender de historia del hip hop Nos falta informarnos sobre lo que se generó La industria del rap en Estados Unidos También nos podemos encontrar una página que dice esto ¿Qué es el rap comercial? Se le dice al rapero comercial Aquello que canta con el único objetivo de conseguir dinero Y fama Sin seguir dejando su propia opinión Con tal de ganar y ganar dinero Sus letras y su forma de ritmo cambian muchísimo En función a la moda y ritmos pegadizos Como es el reggaetón Por donde respetos Entre paréntesis El mismo pop o lo que suene ¿La gran mayoría de sus temas son compuestos por ellos? No Son compuestos por la discográfica que manejan como títeres A esos raperos por llamarlos de alguna manera Y mi pregunta es ¿Dónde estarán cuando finalmente su moda pase? Y bueno gente Acá podemos hablar sobre otra opinión diferente De lo que en realidad cree que es el rap comercial Y sigamos leyendo que hay más Nos hace gracia cuando alguien dice Se ha vendido Ahora es comercial Referiéndose a algunos grupos Ha subido escalones durante este tiempo Se escucha cuando algún artista o grupo Viene del underground Y saca un disco Tocar en festivales grandes Y atraer más público Recepciona a los que escuchan al principio Primeramente diremos que el rap en España Difícilmente va a ser comercial Así que por comercial Deberíamos entender A que el rap está hecho para vender más O atraer mayor público Que en un principio No hay que confundir esto Con el rap bien hecho Es decir Rap con un videoclip elaborado Rap con buenas producciones Rap con buenas promociones y diseños Rap con estribillos bien hechos Rap con arreglos en instrumentales Bien realizados musicalmente Esto no es rap comercial Simplemente está bien hecho Y consecuencia de ese buen trabajo Será mayor éxito o menor rechazo Por parte de oídos ajenos al hip hop Bueno gente Acá pudimos observar Diferentes páginas De lo que es el rap comercial En esta estoy completamente de acuerdo Y bueno gente A lo que quiero llegar con esto El rap comercial ¿Es algo bueno o es algo malo? Para mí Un trabajo bien hecho Como dice la página Videoclip elaborado Todo muy bien hecho No tiene por qué ser algo malo Ni siendo comercial Por que lo promocionen Para mí no es nada malo O sea lo que sí voy En algo de que sea malo Que sea ese rap comercial Que solo busque ganar dinero ¿Entienden? A eso es lo que voy Que para mí el rap comercial No es malo Ustedes ya dejarán En su punto de vista Su opinión En los comentarios Y espero que hayan disfrutado Este video Y que todos hayamos aprendido Algo de esto Y bueno gente Y espero que les haya gustado El video No se olviden de darle like De suscribirse Ya dejarás tu opinión Y recuerda gente Pasarte por mi tema En la descripción Y también recuerda Que si estás aquí Es porque el rap Nos unió Yeah Y ya